¡Estambulgays ha sacado una nueva ruleta navideña! ¡Y la estaremos girando hasta desbloquear todas sus nuevas skins! ¡Totalmente gratis! ¡Pero antes te reto a que dejes tu like si te gusta la navidad! ¡Lica, lica, lica! Ya que me pongas por los comentarios, ¿qué te han traído por navidad? ¿No te han traído nada? A mí tampoco. Este vídeo es tu regalo. ¡Mua! El único regalo que quiero que me deis por navidad es que dejéis vuestro like. Aparte tengáis mi código, ya meted en la tienda, así que porfa todos a ponerlo ¡WOW! ¡Y qué más, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. ¡Vale! ¡Casi con este título y en la miniatura, chicos! Y vamos a estar consiguiendo todas las nuevas ruletas navideña que han sacado en Steam. ¡Li, li, li! Por suerte me he recargado varias gemas para poder generar esta ruleta. Pero una de ellas yo diría que es prácticamente gratis. ¡Gratis! ¿Cómo que gratis, Jombe? ¡Tanquilos! Que ahora lo veréis. Una vez nos metemos en la tienda, lo primero con lo que nos encontramos es que... Tengo mi código JOMBTC. ¡Lo tengo! Y luego iríamos a la parte de ruletas. Y como veis, tenemos por aquí las de navidad. Pero primero vamos a tirar nuestra ruleta gratis. Ya que en un día como hoy, en navidad... Ya que no me han traído regalos, StumbleGuys me podría dar, por favor, una skin especial. Siempre igual. Mañana volveré a probar suerte. Y ahora sí, chicos. Muchos estaréis viendo por aquí la ruleta mítica y especial que giramos el otro día en la que me quedé literalmente pobre. Luego tenemos por aquí la ruleta del Tibiman. Y aquí la ruleta navideña, chicos. En la cual nos encontramos con el muñeco de nieve Larry, con el muñeco de nieve Flaming, con el muñeco de nieve Chills. Y con otro muñeco de nieve que hay por aquí. Prácticamente todos son skins de navidad. ¿Y por qué digo que StumbleGuys nos los regala? Porque es la primera vez que sacan una ruleta que tiene una skin mítica. Por solamente 125 gemas. Así que vamos a quedarle, chicos. Y con la skin que nos toque tendremos que superar los retos para completar la skin. Y poder girar más ruletas y... ¡Nos toca Larry! ¡El primer muñeco de nieve, let's go! ¡Qué suerte la mía! Primera ruleta y nos toca el primer muñeco de nieve épic. Pero luego, como veis, también hay otro muñeco de nieve que es el legendario. Que es este de aquí, Chills. Y luego tenemos el Flaming Snowman, que es el nuevo muñeco de nieve mítico. ¿Qué es eso? Sí que me gustaría tenerlo en mi colección. Para probarlo, vamos a jugar este nuevo evento navideño de Nutcracker. Vamos a ver qué tal se nos da. Pero esta skin, chicos, es super fachera. Like si alguna vez te has hecho un muñeco de nieve. Yo la verdad que sí que los he hecho, pero me quedaba super feo. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer que me he caído un Space Drop! ¡Ya está la capa de abajo! ¡Nada, vas a empezar! Oye, yo no entiendo. ¿Qué tiene esto de navideño? ¿Qué tiene esto de navideño? ¿Por qué nos ponen un evento navideño y nos meten Space Drop? Dime, ¿Space Drop eres navideño? ¿No eres navideño? ¡Buah! Ese mote de Tetris lo he tirado demasiado lejos. Creo que va a llegar hasta Saturno. ¡Y clasificamos! ¡Qué fácil! ¡Segunda ronda en Rasa, Weri Larry! Tienes que eliminar mínimo uno para poder ganar con esta skin y continuar con la siguiente ruleta. Así que, atentos. Se me ha ido el mote de Tetris súper lejos. Ahora, 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 atentos. ¡Opa! ¿Qué pasa, crack? Hasta luego. ¡La galletita en Mr. Beast! Adiós. Lo siento. Lo siento, amigo. ¡Me han congelado! Nunca había visto un muñeco de nieve congelado dos veces. Chicos, no pensé que podrían congelar las skins de Navidad de nieve, pero me acaban de con... Toma. ¡Otro Mr. Beast para afuera y pasamos a la final! ¡Confirmamos que Mr. Beast es nuestro hater! ¡Y la final de nuevo en Space Drop! ¿Qué me dices? Porque ha tocado el mismo mapa. Espero que nos clasifiquemos todos, ¿verdad? Nah, sí que se puede jugar de nuevo el mismo mapa. ¡Larry! ¡Tienes un objetivo! Y es ganar a estos malditos noobs. Dale un emote. Dale un emote de Tetris. ¿Por qué no me funciona el emote de Tetris? ¡Tírale el emote de Tetris, zombie! ¡No me funciona! Maldita sea. Vale, ¿llegará esta ahí de un salto? ¡Ostras! ¡Sí se llega, eh! ¡Sí se llega! ¡Madre mía! ¡Qué distancia se llega aquí! ¡Como no hay gravedad! ¡Ya se han eliminado tres y solo nos quedan cuatro rivales más! Y este de aquí le acabo de quitar la... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Pensé que la había quitado! ¡Casi me caigo! ¡Pensé que la había quitado la plataforma! ¡Larry! ¡Tienes que ganar, por Dios! ¡Tienes que ganar! ¡Tenemos que seguir girando! ¡Ruleta sea como sea! ¡Casi la duro! ¡Casi la leo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Estoy en la capa más de arriba del todo! ¡Pero es que aquí no quedan bloques! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vale? Este llega aquí conmigo. Este es buenísimo. Este está haciéndolo todo a la perfección. ¡Pero que se equivoque y se caiga! ¡Por favor, es mi último rival! ¡Es mi último rival! ¡Por favor, eliminate! ¡Hazlo por una buena causa! ¡Hazlo! ¡No, está más arriba que yo! ¡Está más arriba que yo! Pero hoy no hay tantos bloques, eso sí. Vamos a ir a cerrarle, chicos. Vamos a ir a cerrarle. Baja hacia ahí, baja hacia ahí, baja hacia ahí. ¡Madre mía! Me la he jugado, ¿eh? ¡Me la he jugado, chicos! ¿Dónde está? ¿Dónde narices está? ¡No le veo! ¡Larry! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a perder! ¡No veo al rival! ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Llego de milagro. No sé ni cómo lo estoy haciendo ahora. ¡Jombie! ¿Dónde está? ¿Pero por qué está ahí arriba? ¿Cómo sabe que hay bloques ahí? ¡Es Jesucristo! ¿Por qué me han puesto contra este pro? ¡No voy a poder ganarle! ¡Y quiero la nueva skin del muñeco nieve! Ahí está, ahí está. Vale, ahí sí que sí, chicos. Ahí sí que sí se la podemos liar, ¿eh? Vale, hay que pensar a cuál va a venir ahora. Ahora, ¿va a venir a este? ¿Va a venir a ese? ¡No! ¡He fallado el puño! ¡He fallado el puño y me caigo! ¡No! ¡Os dije que era profesional! ¡Empezamos de la peor manera posible! Pero al menos nos ha tocado el primer muñeco nieve. Vamos a por el segundo a ver si nos toca ya ahora el legendario o el mítico. ¡Quiero el mítico! ¡Quiero el mítico! ¡Pero solo hay 2% de posibilidades! Un unicornio no es de Navidad. Este sí es de Navidad, pero no lo quiero. Porque obviamente ya lo tenía. Otras 125 gemas. Es que ni me duele. Porque 125 gemas ahora mismo por una ruleta con skins míticas me parece muy poquito. ¿Larry? ¡No! ¡Un boxeador navideño! Vale, no nos mintamos. No tiene nada de Navidad. ¿Tú qué haces aquí, boxeador? ¡Te has colado! ¡Siguiente ruletita! Ya llevamos 5 y solo nos toca un muñeco de nieve. ¡Quiero otro! ¡Ah! ¡Está la galletita! ¡Está la galletita de mujer! ¿Un pingüino? La galletita de mujer es muy buena skin, chicos. Ni me había fijado que estaba en esta ruleta. Pero merece la pena ahora muchísimo más. ¡La galletita de mujer sí! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ya la teníamos, pero da igual. Nos la equipamos. ¡Trimenda skin! ¡Esta skin para blockdash es good! ¡Mirad, chicos! ¡Puedo hacer así! ¡Yopa! No, ahora en serio. Con esta lo que se podía hacer era pasar por el medio. Mira, mira la Mr. Beast. Vale. ¿Se podía hacer así? ¡Oh! 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 ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¡Lo voy a volver a hacer! ¡No! ¡Pero me ha salido una vez, chicos! ¡He conseguido traspasar entre el laser y los bloques! ¡Que de normal con otras skins que no sean la galleta no me sale nunca! Así que, bueno, damos por probada la galleta. ¿Por qué quiero las demás? Si os soy sincero, más que la mítica, me gusta muchísimo más esta skin de aquí de Chills, que es la legendaria. Esa skin es perfecta. Es el muñeco de nieve más bonito que han sacado Stumble Grace jamás. Y eso que no han sacado muchos muñecos de nieve. Pero, bueno, otra vez se queda al lado de la galleta. ¡No! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! Un inspector. ¿Qué haces aquí, Gatiet? Con la tontería me estoy dejando 125 gemas en skins inusuales. Tú te lo puedes creer porque yo no me lo creo. ¡Que paren ya con esta broma! ¡Ya no está teniendo gracia! ¡Por favor, Stumble, Stumble ya! ¡O voy a denunciarte! ¡Eh! ¡Halao! Y la ruleta se llama ruleta muñeco de nieve. Sí, pues me ha tocado solo un muñeco de nieve. ¡Dos, dos, dos! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Eso ha estado muy cerca, pero ahora en esta sí que me tiene que tocar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Está ahí! ¿La ri de nuevo? La ri de nuevo. Ya lo tengo. ¡Llega el momento! ¡Confío en que me lo van a dar! Al menos una de las dos. Me da igual cuál. ¡Sí, sí, sí! ¡Al fin! El día que me toque la skin que yo quiero, me iré corriendo a las oficinas de Stumble a darle zoom, te quiero. Y como no me abran, yo les tiro la puerta. Dame ya la skin o me enfado. ¡La skin legendaria de Chill, chicos! ¡La equipamos por fin! ¡No me digáis que esta no es la mejor skin de muñeco de nieve que habéis visto en vuestra vida! Además, está así como enfadado. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Tiene los dos botoncitos, los palos que hay con una bolita de nieve en la nariz de una zanahoria y los ojos de piedra. Luego dos megacuernos porque es un demonio. El reto no va a ser nada fácil, chicos, porque voy a tener que ganar en un mapa de agua con una skin de nieve. ¡Y la nieve no está acostumbrada al agua! Vaya por Dios, ya me he derretido. Ya me he derretido en la primera. ¡Bien! Madre mía, me ha salido el truco, ¿eh? Me ha salido el truco. Y mira, hola amigo, ¿qué haces? Te vas a caer, ¿verdad? Te vas a caer. No se ha caído, no se ha caído, pero yo les adelanto. Porque... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué remontada, chicos! ¡Cómo hemos atajado! Ah, muy bien. La pelota no me sirve de nada. ¿Por qué no me sale ya ese protip con la pelota, Mr. Beast? A ver, déjame ganar, déjame ganar. Hazme caso. Que si llego yo primero, mis suscriptores se creen que soy más bueno que tú. Y se suscriben a mi canal y se suscriben del tuyo. ¡Oh! ¡Negocio redondo! Le gano a Mr. Beast, chicos. Suscríbete. ¡La segunda ronda vuelve a ser Super Slide! Porque estamos en el evento de Full Super Slide. Pero da igual, tranquilos. Les dejo ventaja porque yo ahora hago así. Hago así. ¡Y me caigo! No puede ocurrir esto. No puede ocurrir esto. Al mejor pro player de... Bueno, bueno, me sirve, me sirve. Al menos hemos subido en el tobogán. ¿Creéis que clasifico entre los ocho primeros yendo el último? Yo creo que se puede hacer. Mira, uno para afuera. Otro. Lo adelanto por la derecha. Sí, Jombi, dime que sí eres capaz. La épica, la épica, la épica, chicos. Mirad cuánta gente había. Imposible. ¡Oh! Imposible haber clasificado si no hubiese hecho esa remontada con la pelota. ¡Vamos! Esto va por los que no confiaba. Y sí, estamos en la final. La nueva skin del muñeco de nieve. Chill. Se llama Chill, así que hay que estar de chill. Hay que jugar esta partida de chill. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Velocidad, velocidad, velocidad! ¡Quiero velocidad! ¡Quiero velocidad! Vale, ahora. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡No! Ahora sí, ahora sí. A la segunda va la vencida, chicos. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Esto se puede remontar, ¿eh? Pero, ¿qué ha pasado? Pero, ¿qué ha pasado? Déjame saltar de nuevo. ¡Vale! Al menos no me caigo. Al menos no pierdo tiempo. Chicos, voy a ir tercero. Tengo que hacer magia borrás para poder clasificar. Si no, va a estar muy complicado. Por favor, que se baje el... Nada, la lava, la lava, la lava, la lava, la lava. Lo sabía, bro. Lo sabía, bro. Lo sabía, bro. Nada, ya imposible, ya imposible, chicos. Ya imposible, al menos de que me salga el truco. ¡Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser! Venga, 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 venga. A la primera no me va a salir, ¿verdad? ¡Oh, me sale la primera! ¡Oh, oh, 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 oh! No tengo nadie por delante. Acabo de meter la remontada de mi vida. ¡Voy a ganar el evento! ¡Voy a ganar el evento! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Te imaginas si hay uno aquí esperándome? ¡Yo lloraría! ¡Bueno! ¡Victoria con la skin del muñequito de nieve chill! ¡No me lo creo! Ya solo nos falta conseguir el muñeco de nieve mítico, que va a ser muy difícil, pero lo haremos. Voy a darle una tirada de tres. Es como me toquen una de estas tres ruletas. Yo ya me quedo dormido para mañana. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nos vuelve a tocar Larry! ¡Oh, ya no se ha tocado Larry tres veces! Ojalá nos toque también tres veces la mítica, pero eso no suele ocurrir, ¿verdad? Solo hay un 1% de posibilidades de que ocurra... ¡Venga una tirada de 6! ¡Me he gastado 750 gemas! ¡Oh, muy cerca! ¡Eso es! Pero se está quedando en la 1. ¡Nos va a tocar ya! ¡Sí! ¡No, no, no! Cada vez está más y más cerca. ¡Y nos vuelve a tocar al mismo de antes! ¡Me la juego tiradita de 10, chicos! ¡Vamos! Todo nada, todas mis gemas por ti. Finalmente, después de girar muchas y muchas ruletas, esto fue lo que ocurrió. Se me ocurrió hacer el truco de no mirar. Le doy una tirada de 5 y esquipeamos. Y ahora vamos a ver si está la skin. Tengo cero expectativas, pero por favor, que esté tu compañero. ¡Ahí estará la skin! ¡La acabamos de conseguir! ¡No me lo puedo creer! ¡Flame en Snowman, chicos! Tenemos el muñeco de nieve machetado del juego. Y ahora sí que sí. Toca ponerlo a prueba en Blockdash. ¡Esto sí que va a ser difícil! Pero es que esta skin, mirad los efectos que tiene de fuego. Tiene un pedazo de gorro súper guapo. Ese sombrero le queda increíblemente bien. Y luego aparte tiene las manos de fuego. ¿Que sabéis lo que es eso? Son los algodones de azúcar prendidos en fuego. Míticos algodones que se hacen en los picnics y todo eso. Si los metes en la hoguera del centro así con un palo, pues literalmente es lo mismo. Le han colocado el palo y el algodón de azúcar ardiendo en todas las manos. Y luego tenemos lo que vendría siendo una bufanda en el cuello del muñeco. Y ves el machetado de todos. Pero si os soy sincero, el que nos ha tocado antes, Chills, ese me gusta más porque es más estilo estampel. Y este, pues bueno, tiene unos gráficos distintos, ¿no? A las skins de Stumble Guy se ve muy realista. Parece sacado de una peli de Disney. ¿Ves lo que me falta? La bola de nieve. Ese emote no sé por qué no me lo he equipado, pero es que tampoco siento de que sirva para tanto. Prefiero tener, por ejemplo, el emote de Tetris, el puñetazo y todos los demás emotes. Mirad. ¡Hop! ¡Pum! Pa' tu casa, chaval. ¡Soy el muñeco de nieve maligno! ¿Quién se me hace que le meto un pepinazo en la cabeza? ¿Sabéis cuál es mi mayor regalo de Navidad, chicos? A mí obviamente no me han regalado nada. Papá Noel, yo creo que se pincha que me he portado mal. Pero mi mayor regalo de Navidad sois vosotros y yo me imagino que el vuestro seré yo y estos videazos. Sé que estos vídeos para vosotros os harán compañía para los que estéis pasando la Navidad solos o para los que no estéis con vuestra familia. Y os ayudará a pasar un buen rato. Así que, chicos, os quiero un montonazo. ¡Feliz Navidad a todos! Y pasadlo muy, pero que muy bien. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah! Y al final, chicos, he terminado jugando en el mapita del hielo porque Blockdash no se me ha dado tan bien. Pero bueno, qué mejor que empezar jugando en el mapita de Ice Age que es el mapa navideño que lleva en StumbleGuys bastante tiempo. Y por cierto, yo os comenté que seguramente sacarían mapas nevados y ya estamos en Navidad y yo no veo mapas negados. Me pone muy triste porque, siendo sincero, StumbleGuys no está haciendo las cosas como a mí me gustaría. Y no solo como a mí me gustaría, sino como a todos os gustaría. Y a ver cuál es el segundo mapa. Por favor, que sea un mapa fachero. ¡Drama, que está fachero! Sobre todo porque voy a hacer un epic run. Y muy atentos, yo siempre voy por la izquierda. ¿Por qué? Porque he salido por la izquierda. Luego me salto a este láser que hay que tener cuidado que a veces se te bugea la plancha. Y ahora este muñeco de nieve voy a hacer que no se me derrita con la pelota. Se llega más lejos. Subimos directamente aquí, de aquí a aquí. ¡Dios! Creo que es la mejor partida en este mapa que he hecho en mi vida. Y no va en broma. ¡No! ¡Madre mía, por hablar, por hablar, por hablar! Vale, gracias. Gracias a Diosito. Vale, ahora este me eleva. Voy a por este. ¿Por qué ha salido tan rápido? No entiendo nada. ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, ahora sí. ¡No, la pelota es goz, no sabía este truco! ¡La pelota es goz para este mapa! ¡Tirirín! ¡No me golpees más! ¡Sí, golpeame más! ¡Ah! Pensé que iba a ser de ayuda, pero creo que ni siquiera voy a clasificar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡He entrado el último, literal! ¡Y ahora sí estamos en la final, chicos, con la skin de Navidad de la ruleta! ¡La última que hemos conseguido y la última que faltaba! ¡Y la final en bot! ¡Qué mapa más turbio! ¡Hola! Tenemos más skins de Navidad como esta de... ¿Cómo se llama este? ¿El teddy bear? ¿El peluchito? Vamos a ver. Toma, teddy bear, toma, teddy bear. Puñetazo y te tiro para abajo. ¡Es broma, es broma! Voy a intentar ayudar a que gane el pavo de Navidad o el teddy bear, pero primero intentaré ganar yo. Pero si yo no gano... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué está pasando? ¡No! Vale, chicos, he ganado yo. ¡Yo solo espero que...! ¿Y el pavo? ¡Y esto es de broma, tío! ¡Esto es de broma! ¡Las tres skins que quiero que ganen y se eliminan! ¡Solo falta el pavo! ¡Confiemos en el pavito, chicos! ¡Todos a poner ¡vamos, pavo! No puede ser real. ¡Y gana, Pinocho, el mentiroso! ¡Esto es increíble! Así que, bueno, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. ¡Gracias por haber llegado hasta aquí! ¡No olvidéis dejar vuestro like por estas skins de Navidad que acabamos de conseguir! ¡Que hasta hemos conseguido a la galletita! ¡E incluso al muñeco de nievechill! ¡Y nos vemos mañana con otra locurita por el canal! ¡Adiós!